El cachorrito de mamá Cuando nació, era un hermoso bebé, largo y rosadito, que enseguida agarró la teta para no largarla más. Los primeros días en casa, dormía, tomaba teta y se volvía a dormir. Era un bebé muy tranquilo que transmitía una paz única. Hoy es muy observador, inquieto y con gran carácter, pero sobre todo muy cariñoso y mimojo. Le gusta la música, en especial la canción Despacito. Despacito, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Y lo enloquece, la pelea de su hermano. Tocar los botones del teléfono y rebolear el control remoto. Ama ir a la plaza y jugar en la arena. No le gusta para nada el brócoli, ni el chupete. Tampoco le gusta estar solo y que su hermano le saque los juguetes. Es hijo de ellos, su mamá, Yamila, que se cree que es ella, pero en realidad es ella. Es una super mamá, como ella. A Yami le gusta mucho ir de compras, como a ella. Y papá se pone loco, como él, porque gasta, gasta y gasta. Mamá se cree que es muy buena, cantándole a sus pequeños. Y se siente que es como ella. Pero no, canta como ella. Lucas, su papá, que no es este, sino él. Es fanático de la academia, como él. Y además le gusta hacer asados para agasajar a la familia. Siempre acompañado de un buen vinito. Se cree que es como este. Pero no, es él. León tiene un hermano mayor que se parece a él. Pero es él. Se llama Milo, pero le dicen Milito, como a él. A Milo le gusta jugar con León, a las carreras de gateo, alrededor de la mesa. Siempre y cuando, gane el primer puesto. Además, le enseña todo lo que no debe hacer su hermanito. Como subir la escalera, comer chocolates y saltar en la cama. Los cuatro forman una hermosa familia. Fanáticos y socios del mejor club de Avellaneda. No, no, de este no. De este, de la academia. Sí, señores. Son hinchas de Racing, como él y como ella. Y comparten la misma pasión de ir juntos a la cancha. Son tan fanáticos, que la primera ropita que usó León al nacer fue la camiseta de Racing. Para sus papis, su bautismo fue cuando conoció el coliseo. Leónchi está rodeado de mucha gente que lo ama. Y lo besuquea todo. Entre ellos, están sus abuelos paternos, Miguel, que se cree que es este, pero es él. Y Graciela, que no es esta, sino ella. Sus abuelos maternos, Susana, que no es esta. Y a veces, se cree que es ella, pero no, es ella. Y el abu Carlos, que no, no, no es este, sino él. Y muchos, le dicen que se parece a este. También están sus padrinos, que lo aman con locura. Hugo, que no es este, sino él. Pero se la cree, y dice que es parecido a él. Y su madrina, Sabrina, que no es esta, sino ella. Está casada con Gustavo. Y fruto de este amor, nacieron las primitas de León, Delfi y Cami. No vamos a dejar de nombrar a sus tíos y tías. Julieta, que no es esta, sino ella. Que está en pareja con Mariano. Su tío Sebastián, que no es este, sino él. Y que está casado con ella. El amor, los unió. Y ahora, están en la dulce espera. Sus tías abuelas, Liliana y Mirta. Y nos estamos olvidando, de alguien muy importante. La visa. No, esta no. Ella, la nona. La nona. Sus papis y su hermano, le desean de corazón, que sea muy feliz toda su vida. Rodeado del amor, de toda su familia. Señoras y señores, levantemos las copas y brindemos por León. ¡Feliz primer anito! ¡Feliz primer anito!